Están retirando los sellos del ayuntamiento Los quitaron, los acaban de poner hace media hora y los están retirando Los trabajadores de la gasolinera, aquí ubicada en Jardines de Vista Alegre Están reabriendo la gasolinera que fue clausurada por el ayuntamiento de Mérida Están retirando los sellos Ya los quitaron A la basura Ahí está Esos son los sellos del ayuntamiento y la ley En Yucatán y en Mérida ¿Qué tal? Pero que lo haga un particular y termina denunciado Con mentiras inclusive, como nos está pasando Ahí está Reabierta Se están hasta riendo Reabierta Gracias por ver el video